Vale, vamos a por un Bustle Guse, investigación de 5 joyitas con ballesta elemental de hielo. Debería pegar bien, aunque es bastante peligroso, porque básicamente soy muy, muy débil. Ah, no pega mal. Retarga. Uy, el asal. Uy, el asal. Sube. Pero ¿por qué me están pegando a mí, tío? ¿Qué hace el del Glyber, tío? ¿Me está pegando al aire? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tú? ¿Qué hace? a ver quien ha entrado tengo el bot a menos 3 de sonido que cabrón eres, ponle la música la es la mano digo que cojones el que se hace en esta estoy en una investigación de guiris de un battle estoy farmeando joyas a ver si sale algo habré hecho como 5 ratalos plateados de 5 joyas cada uno con viso y no ha tocado una mierda hay un tinogre que da el del evento pero tiene menos probabilidad que hacer investigaciones siempre pero no se me ha incomodo o sea te da menos joyas selladas creo que amarillas madre mía como se le pega esto con la ballesta elemental hay un guiri con glide que no está haciendo nada 3% de daño de hecho antes me ha rayado porque digo que está haciendo le está pegando al aire me está pegando a mí en vez de al bicho no, yo termino esto y seguiré haciendo investigaciones de lo que sea que coño esto se anda ahora muere dios como se le pega como se le pega muerto ¿sabes que esto queda grabado? si para la posteridad está en la página web está el disco a ver que los de Kripto vean lo que hay para que Kripto vean que aquí cantamos la canción del Baumar tío tengo que hacer ártico pues muy bien ¿para qué? para subirlo si lo tienes todo el mundo subido pues yo lo quiero subir ¿de qué aumentos son los bichos del ártico? porque subieron otras 7 más que nada pero yo me fijo en los aumentos si me valen los bichos de ese bioma yo me fijo que son bonitos o no son bonitos pues he subido con harinos porque es un sitio bonito y he subido desierto porque me mora muy bien y así es como no se juega a Monster Hunter hasta aquí yo juego a Monster Hunter como quiera yo he pagado mis 40 euros hasta aquí el vídeo chau 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 chau